Les presentamos las noticias de hoy miércoles 28 de febrero Incautan más de 500 paquetes con droga Agentes de la SGI, de la Policía Nacional Civil PNC y el Ministerio Público Incautaron 516 paquetes con cocaína Los cuales eran trasladados en dos camiones La diligencia se lleva a cabo en la notificación Magnolia, zona 6 de Coatepeque, Quetzaltenango Información preliminar, nueve allanamientos en el norte Investigadores de la DEI y el Ministerio Público llevan a cabo Seis allanamientos en Puerto Barrios y Zabal Con el objetivo de fortalecer investigaciones por hechos contra la vida Mientras que en jurisdicción de Sarache Petén También realizan tres cateos en búsqueda de indicios Para fortalecer otros procesos de investigación Bloqueo en la CA 9 Norte, Morales y Zabal Aproximadamente dos horas bloquearon la ruta al Atlántico Kilómetro 227, Santa Elena, Morales Vecinos del sector bloquean la ruta por falta de suministro eléctrico en el sector Largas colas de vehículos se registra en la CA 9 Tomar precauciones Capturas por robo peculado por sustracción y violencia contra la mujer Cecilio de 33 años fue capturado en aldea Mojarritas, Monjasalapa Por portar inlegalmente una escopeta Y en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo agravado vigente Desde el 25 de enero Por un juzgado de este departamento En otro caso Investigadores de la DEI reportan la captura de Marvin y Arnoldo De ambos de 47 años En la zona 3 de Quetzaltenango En cumplimiento a órdenes de aprehensión Por el delito de peculado por sustracción Mientras que en el municipio de Colombo, Costa Cuca, Quetzaltenango Policías de este lugar reportan la captura de José de 34 años Por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado Miles de pasajeros varados en Argentina por paro Miles de pasajeros quedaron varados en tierra este miércoles en Argentina Al no poder abordar sus vuelos nacionales e internacionales Debido al paro de 24 horas que llevan adelante los sindicatos Aeronáuticos por reclamar mejoras salariales Papa Francisco se somete a pruebas diagnósticas por gripe El Papa Francisco ha acudido hoy a un hospital en el centro de Roma Para someterse a algunas pruebas diagnósticas Después de que acudió a una audiencia El Papa celebró premiamente la audiencia general Ante miles de personas en el aula Pablo VI del Vaticano Pero afirmó que seguía un poco resfriado Y prefirió que la catequesis la leyese un colaborador Para más información visita nuestra página IzavalenteTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para IzavalenteTV y Radio Feilo